¿Qué es la ecuación diferencial? ¿Qué es la ecuación diferencial de Oiter? Vamos a hacer la siguiente sustitución Vamos a hacer C a I Igual a 2X más 1 Elevado a la R Vamos a decir que 2X Más 1 Sea mayor que C Ya, necesitamos Primera y segunda derivada Entonces decimos Primera derivada va a ser igual a R Por 2X es 1 R menos 1 Pero ahora utilizando el reino de la cadena Trigamos el anterior Y la derivada de 2X es 2 Y la derivada de 1 es 0 Por lo tanto aquí queda Por 2 Ya, ahora decimos Segunda derivada Va a ser igual a R Por R menos 1 Por 2X menos 1 R a la menos 2 Por Este 2 Pero ahora volvemos a derivada Con respecto a X Acá en el interior Por reino de la cadena La derivada de esta expresión es Por 2 O sea, aquí tengo otro 2 Ya, ahora Reemplazamos todo Entonces decimos 2X más 1 al cuadrado 2X más 1 al cuadrado Por La segunda derivada Pero la segunda derivada Aquí tiene un 4 R R menos 1 Por 2X menos 1 R menos 2 Menos 2 Por 2X más 1 Por La primera derivada Que es esta Sería R Pero vamos a decir 2R Por 2X más 1 Elevado a R menos 1 Más 4 Por Y que es 2X más 1 Elevado a R igual a 0 Ya, veamos lo que es común Primero vamos a Multiplicar acá Eso lo vamos a dejar delante Entonces, ¿qué me va a quedar? 4 R al cuadrado Menos 4R Factor de 2X más 1 Como son bases iguales Sería más o no Más o no Como son bases iguales Conservo la base Y sumo la exponente 2 más R Menos 2 Es R Ya, pues digo Menos Tengo un 2 Un 2 Y un R O sea, va a ser 4R Esto es común 2X más 1 2X más 1 Aquí tengo un 1 como exponente Entonces digo 1 más R Menos 1 Es R Y por eso tenemos un 4 4 por 2X más 2X más 1 elevado a 1 elevado a R igual a 0 ¿Qué hacemos ahora? Tenemos esto que es común Eso Eso Y eso Factorizamos Factorizamos Entonces decimos 2X más 1 elevado a R Factor de 4R cuadrado Menos 4R Menos 4R Menos 4R Más 4 Y es igual a 0 Ya Tenemos Un producto igualado a 0 Esto Ahí está el producto Esto es igual a 0 O esto es igual a 0 Pero esto nunca puede ser 0 Por lo tanto Solamente esto debe ser 0 ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo 4R cuadrado Menos 8R Más 4 Igual a 0 Aquí la otra R Ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un cuarto Me va a quedar R cuadrado Menos 2R Más 1 Igual a 0 ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos R Menos 1 Al cuadrado Igual a 0 Ya Si damos solución a esta ecuación Es lo mismo que R igual a 1 Que tenemos la solución para esta ecuación Pero como es la ecuación de segundo grado De las soluciones Lo que significa que esta única solución Es de multiplicidad Tiene multiplicidad 2 Ya ¿Cómo nos va a quedar El I1? Porque ya tenemos la solución La primera va a ser 2X 1 2X 1 Elevado a R Que es 1 Ahí tenemos la solución Y la segunda Va a ser exactamente igual 2X 1 2X 1 1 Pero Como son iguales Esta la tengo que acompañar por un logaritmo de 2X más 1 Y ahí tengo el I1 y el I2 Entonces, ¿qué debo decir ahora? Debo decir que existen escalares C1 y C2 pertenecentes a R Tal que con estos escalares y estos elementos Yo puedo hacer una combinación unión Para generar la solución General de la ecuación diferencial Que va a ser C1 por 2x más 1 Más C2 por 2x más 1 Aquí es un 2 2x más 1 Por Logaritmo de 2x más 1 Por lo tanto Ahí tenemos la Solución general Para Esa ecuación diferencial de Orger Esa ecuación diferencial de